En la provincia de Corrientes, puntualmente en la localidad de Mercedes, hoy ha comenzado un juicio que tiene como objetivo encontrar a los culpables, juzgar a los sospechosos de un doble homicidio. Este doble homicidio de un padre y de su hijo desnudó una verdadera mafia que había en torno al santuario del Gauchito Gil. Esto es a la vera de la ruta allí en Mercedes, un lugar que luego fue intervenido, que los puestos que estaban a la vera de la ruta fueron desalojados, ha desencadenado una serie de medidas producto de estos hechos violentos que se habían dado oportunamente. Lo voy a saludar a César Calleita, es periodista de Radio City de Mercedes allí en Corrientes. César, muy buenos días. Guillermo Arrieta de Informativo Federal, te saluda, ¿cómo estás? Guillermo, un gusto, un saludo enorme a la gente de Norte Grande Federal, por supuesto, muchas gracias por comunicarse con nosotros acá de Mercedes. Gracias. En la cuna del payuro, obviamente, de Chito Gil, como decíamos. Es así, bueno. ¿Qué caso paradigmático fue este doble homicidio, no? Porque desnudó, destapó una olla que tal vez ustedes ahí en Mercedes lo sabían, pero que en la provincia o el resto del país poco se sabía. Sí, tal cual. Es así, Guillermo. Bueno, de hecho, quienes vivimos, o por lo menos transitamos por acá de la provincia de Corrientes, conocíamos y conocemos y conocemos el tan fondo de todo lo que tiene que ver con el marco de lo que rodea al Autogil como santuario y demás, ¿no? Pero jamás nos imaginábamos que tenía que pasar un suceso de esta naturaleza como para que todo saliera a la luz pública, digamos, a nivel nacional, ¿no? Un hecho truculento que hoy, lamentablemente, se empezó a ventilar, ¿no? Aquí en el tribunal oral penal de la ciudad de Mercedes con nueve imputados de un doble homicidio, ¿no? Que sucedió casualmente en un 6 de agosto del año 2021 y, bueno, se está ventilando por estas horas, Guillermo. Claro, lamentablemente, teníamos que llegar a esta situación para que se conocieran aún muchas más cosas de las que uno suponía, ¿no? Una mafia enquistada detrás de la figura de lo que significa también el gaucho hip, ¿no? Algo que todo el mundo conocía, era un secreto a voces, pero que nadie jamás pensó que iba a llegar a suceder un hecho como esto para que saliera todo a la luz, ¿no? César, recordemos, ¿por qué fueron asesinados este papá y su hijo? Bueno, en realidad, en hecho, en sí habría sucedido, habría empezado a suceder tiempo atrás, un 3, un 4 de agosto del año 2021, posteros del Gaucho Gil, de una familia numerosa, conocida, que regentea muchos de los puestos que están ahí en el predio del Gaucho Gil, habían determinado, tomado la iniciativa de hacerse con algún otro lugar para seguir vendiendo, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que rodea el Gaucho Gil, ¿no? Las velas, las estampitas, las figuras y demás también, y no tuvieron mejor idea que instalarse frente al predio de un comedor, que era propiedad, obviamente, de la familia Cantero, de Checho y Ninton, Cantero, obviamente, las víctimas de esta tragedia, a lo que, obviamente, estas personas, tanto Checho Cantero como su padre Ninton, se oponían, obviamente, porque trataban la visión, digamos, desde la ruta hacia su comercio, ¿no? Claro. En ese sentido, entonces, tomaron la determinación ellos de retirar algo que habían construido precariamente estos sujetos, digamos, estas personas, para instalarse en ese lugar, ¿no? Lo desbaratan, lo sacan de ese lugar, estaba tapando la visión de su comercio, y una de las personas que hoy está imputada, obviamente, como partícipe de este doble asesinato, fue a retirar las pertenencias que, obviamente, habían sacado justamente la familia Cantero de ese lugar, y amenazó ya en ese momento, amenazó con que algo le iba a suceder, sobre todo a Checho Cantero, que era el joven, ¿no?, de casi 30 años de edad, que era uno de los propietarios de ese lugar, ¿no? Tal es así que, bueno, dijo, porque hoy también el testimonial del fiscal Adrián Gallo Rubio, que es la fiscalía que lleva adelante la acusación, la apuesta, obviamente, de lo que le habrían dicho justamente a Checho Cantero, que era, ahora cuando venga mi hijo de Buenos Aires, vas a ver lo que te va a pasar. De hecho, el hijo de este hombre, de Aprendido Astar Lua, llega de Buenos Aires el día 5, el día posterior, y ya el día 6 por la mañana, el 6 por la mañana ya se veían algunos movimientos raros frente al predio de Aucho Gil, frente, obviamente, al negocio de la familia Cantero, ¿no? Tal es así que, en horas de la siesta, el hijo del señor Astar Lua, del mismo apellido también, Jonathan Astar Lua, se traslada hacia el comercio de la familia Cantero, y empieza a increpar, obviamente, a Checho Cantero, que era el joven, ¿no? En ese momento, se acercan otras personas que también forman parte de la misma familia, podríamos decir, por conscientiedad y parentesco, se acercan y empiezan a increpar entre todos, sobre todo a Checho, ¿no? Y en ese momento, su padre, el señor Milton Cantero, sale, obviamente, en defensa de su hijo, se interpone entre los agresores, y el agredido, hasta el momento, solamente eran agresiones verbales, ¿no? Y es en ese momento, es en ese momento, Guillermo, que el señor Cantero decide, bueno, decide un golpe en la cara, cae al suelo, y es ahí donde le agreden con una primera puñalada, ¿no? Al ver esto, obviamente, su hijo también se pone a... se trenza en lucha, obviamente, con esta persona, que eran aproximadamente más de entre 10 y 15 personas, entre mujeres y hombres, agrediendo a solamente estas dos personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente, se llega al trágico desenlace de el joven Cantero, Checho Cantero, que recibe 27 puñaladas, y su padre, que recibe aproximadamente 7 puñaladas. El joven Cantero fallece a los pocos minutos, y su padre, luego de agonizar aproximadamente entre 48 y 72 horas, también, lamentablemente, pierde la vida aquí en el hospital de nuestro señor. Qué bárbaro. La verdad que, de escuchar el relato tan preciso, ¿no, César? De lo que sucedió, el nivel de violencia de sangre frío, y además, sumado a que habían amenazado días antes, cumplieron su amenaza, y terminan ejecutándolos prácticamente allí. Esto generó casi una pueblada, ¿no? Allí en Mercedes, y posteriormente, bueno, la intervención tarde, como suele ocurrir, de las autoridades. Tal cual, tal cual. A mí bien se conoció, obviamente, este hecho, muchos familiares y amigos, conocidos, obviamente, de Checho y Nilton, se manifiestan, ¿no?, frente al premio de Gaucho Gil, dando cuenta, obviamente, de esta mafia familiar, si se puede decir, de varias familias, pero una mafia enquistada en ese lugar, que, obviamente, maneja un montón de otras situaciones también. Es así, obviamente, de que, bueno, como decía vos, ¿no?, la poblada, la ciudadanía, creo yo, entera de Mercedes, sale a manifestarse y a pedir justicia. Primero, pedir justicia por ambas muertes, teniendo en cuenta que había videos, había fotografías, había muchos testigos que dan cuenta, obviamente, de cómo fueron los hechos, y de quiénes eran las personas agresoras que terminaron con la vida de estas dos personas, ¿no? Entonces, no había muchas dudas en cuanto a que la justicia sí o sí tenía que tomar cartas en el asunto, porque ya había, obviamente, testigos que manifestaban quiénes eran los agresores. Y a partir de ahí, a partir de ahí, como decía vos, Guillermo, al principio también, la poblada da cuenta de todo esto, tal es así que se pide la presencia de autoridades provinciales, quizás el gobernador, lo cierto es que el ministro, el subsecretario de Seguridad de nuestra provincia, el doctor López de Simón, y baja a Mercedes en los días posteriores, obviamente, para decir que el gobierno de la provincia de Corrientes se iba a hacer, de alguna manera, responsable de que el predio del gaucho Gil como tal, bueno, funcione como debe funcionar, ¿no? Claro, destinado a la fe y no a un comercio, no a un negocio. Es, exactamente, exactamente. Comercio que no tiene ningún tipo de, tampoco tiene ningún tipo de control, digamos, porque al estar en un predio, se puede decir privado, a la vera de una ruta nacional, bueno, la municipalidad de la ciudad de Mercedes no tiene injerencia en cuanto al control de comercio, ni mucho menos, bueno, las autoridades nacionales también, un poco que se lavan la mano, por decirlo de alguna manera, no hay control policial de ninguna naturaleza, o por lo menos no lo había, en aquel momento control policial de ninguna naturaleza, salvo cuando llega, obviamente, los días anteriores y posteriores al 8 de enero, ¿no? Claro, que es la fiesta del gauchito. Bueno, César, estos nueve imputados acusados que hoy llegan a juicio, ¿son todos familiares? ¿Tienen algún tipo de vínculos entre sí, seguramente? Sí, 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 la mayoría son familiares, salvo dos o tres, salvo dos o tres que forman parte del entorno, digamos, de la familia también, son familiares, la mayoría de ellos han atendido hasta Arloas, hay también atendidos de Oven, obviamente algunas de las mujeres, teniendo en cuenta que conviven, o conviven, obviamente, con varios de los acusados, no estamos hablando de nueve personas, entre las que se encuentran tres mujeres, tres mujeres, familiares, obviamente, de los principales agresores. También, a pesar de que hay una de ellas, una de ellas que también fue acreditada, obviamente, en el expediente, y más que también a sangre fría, habría apuñalado a una de las víctimas, ¿no? O sea que hoy, cuando nosotros estuvimos en el Tribunal Liberal de Guillermo y audiencia, bueno, escuchar nuevamente el testimonio, ¿no?, del fiscal que contaba, pormenorizadamente, de cómo fueron los hechos y demás, nos retratrajo a toda esa, a esa, a ese día, digamos, y bueno, y lo truculento también del relato, como decías vos, ¿no?, no nos deja de, no nos deja de asombrar, esto pensamos nosotros que solamente podíamos verlo en una película de terror, o quizás en una película de acción, pero no en vivo y en directo, como lamentablemente pasó acá, ¿no? Qué tremendo. César, agradecido enormemente por tu tiempo, es muy completo tu detalle y tu información. No, al contrario, Guillermo, decirles que, bueno, para cerrar, ¿no?, decirles que las audiencias arrancan a las 8 de la mañana, y bueno, no tiene obviamente un horario de culminación, tiene que ver con la cantidad de testigos, la cantidad de ocupados que hay también, y los relatos y demás que se van a hacer, así que nosotros pensamos que esto va a ser un juicio bastante largo, ¿no? Pero estamos a disposición para cuando lo requieran, Guillermo, y déjenme mandarle nuevamente un saludo a todos ustedes y agradecerles, obviamente, que tomen contacto con nosotros. Gracias, igualmente a disposición para vos. Así pasaba César Calleita, es periodista de Mercedes, de Radio City, 103.5 en Mercedes Corrientes, bueno, comentándonos sobre el inicio del juicio de este hecho que sin duda ha marcado un antes y un después para esa localidad, para Mercedes, y un antes y un después para el predio donde está el Gauchito Gil, un predio que hace un año y medio atrás pasaba por allí, era verdaderamente un comercio a cielo abierto, bueno, luego de este hecho que indudablemente desnudó toda la mafia que había, todo ese negociado espurio que había en torno a la fe, en torno a los fieles que se acercaban a visitar, a honrar al Gauchito Gil, indudablemente se manejaba a otro tipo de negocios, es más, hasta se menciona en algún momento hasta vínculos con el narcotráfico, ¿no? Un descontrol absoluto por parte de las autoridades y una familia poderosa, mafiosa, que controlaba toda esta situación, tanto era el poder que tenía que amenazaron a una persona con matarlo, lo mataron, mataron a su papá también, y ahora están, toda esta familia está iniciando y están acusados de homicidio, están iniciando un juicio que, bueno, comenzó en el día de hoy. Vamos a seguir muy de cerca este caso, por supuesto, con las próximas audiencias y, en definitiva, cuando se conozca también la sentencia, que oportunamente tal vez condene a algunos de ellos. Continuamos con más informativo federal.